Este miércoles en la pista Camilo Velásquez del Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana, alrededor de un centenar de atletas de este estado, de Club Satopec y algunos otros, celebraron el último jalón, un encuentro de atletismo para las categorías desde 6 y 7 años de edad, hasta la categoría libre. Es una actividad que ya llevamos con este tres años haciéndola, la hemos estado haciendo muy sencilla, sobre todo en este año que todavía vamos a tener algunas ocupaciones y no voy a estar en los siguientes fines de semana, pues por eso la decidimos hacer entre semana, pero buscamos darle la oportunidad de participación a los niños, buscamos darle la oportunidad de participación a los chicos que no lograron su calificación a las etapas nacionales para que no estén completamente parados, entonces sobre todo esa es la finalidad y por ahí también algunos atletas traen una revanchita que se están buscando con algunos otros y esta es la última oportunidad que tienen entre ellos. El evento, más que tener tinte competitivo, tuvo un perfil más de convivencia para todos estos atletas y entrenadores que se tomarán un merecido descanso en el verano. Hasta octubre tenemos un inicio y ahorita la gran mayoría de los equipos tenemos un periodo de relax, incluso nosotros les decimos a los niños que se inscriban en los programas vacacionales, que presentan muchas instituciones, entonces eso es lo que sigue en el atletismo. El haber ganado 16 medallas y colocarse como la segunda disciplina deportiva que más preseas aportó para Michoacán en Juegos Nacionales con AVE, ha dejado un grato sabor de boca en el atletismo de esta entidad, tras este ciclo competitivo que se ha cerrado con este evento. Así lo considera Joel Martínez Cardona, emprendedor de atletismo. Considero que fue un año muy positivo, pero esto únicamente nos motiva a que el año que entra tenemos que superarlo. Con imágenes de Juan Carlos López, reportó para Echos del 15O en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Marco Malvido. Gracias por ver el vídeo.